Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de Laurel, que tiene un tic en la cabeza. ¿No? Un inestimable tic en la cabeza. Yo soy el Fangobre, el dueño del canal, y vamos a, como dijo Laurel en el capítulo anterior, a hacer puenting sin cuerda. ¿No está con su duda que se refiere a tiranos por aquí o no? Yo empezaría a bajar por las plataformas. Plataforma por abajo. ¿Ves? Que hay un montón. Es verdad que vinimos aquí y vimos... Porque vimos una impresora. No, pero ¿no vimos una cueva con...? No. ¿Una cueva con cosas que no podemos pasar? No lo sé. ¿No? No. Ah, sí, parece que hay suelo. Suelo oscurísimo, pero... ¿Ah? ¿Ah, no? ¿What? ¿Qué es esa línea? ¿No? ¿Dios? Creía que era suelo, pero eso había sombra. Ajá, ajá. Bueno, pues ya sabemos que cuando dicen bajar... Se refieren a otra cosa, que tenemos que acercarnos al clavo e interactuar con él. ¿Para qué? ¡Uy! ¡Eh! Llega al fondo del clavo. Hemos llegado al fondo del clavo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Estamos en... ¿El último punto de control con el que hemos interactuado? Sí. ¿Pero por qué no estamos por el otro lado? ¿Por qué es el último punto de control que...? Ah, no. Bueno, eso no era un punto de control. Eso era la salida del plan astral. Bien pensado. Bueno, puedes tirar las cosas de tu escudo. Bueno, deja rápida. ¡Volvamos a la intersección! Los enemigos dañados sueltan elementos de salud con los que recuperar tu salud. Si fueran... Si fueran elementos de peso... Ah, pues a ver estas la vas a hacer. Bien, pues cuenten sin guarden por aquí. Espero saber lo que estoy haciendo ahora. No como antes, que bueno, en fin, ya os hacéis a la idea. Sí, son una de las mismas. Ah, sí que el clavo llegaba. ¿Eso era solo la parte superior del clavo? ¿Cuánta profundidad tiene la fundación? La respuesta es bastante. Día de la entrada, más 118. He cambiado, aunque me cuesta saber cómo o por qué creería ese que más ergo es final. Anterior. También. Ya no me hacen falta instrumentos para detectar las venas de la casa memorial para oírla respirar. Mis pies descalzos sienten correr su sangre bajo el suelo. He estado añadiendo mis propias ilustraciones a las paredes para resolver los misterios que me susurran. Pero, ¿cómo te dejaron quedarte aquí? ¿Cómo no te arrastraron de los bracitos? Esto lo hago a escondido de los ID. Me persiguen. No es culpa suya. Solo cumplen las órdenes de la columna. Ya ni siquiera el pobre Adán me reconoce. ¿Quién es Adán? Llevo mucho tiempo contemplando los grabados del árbol y sus raíces. ¿Sabías que esta ciudad antes era un bosque? Me pregunto si la casa memorial tenía entonces otra fachada o si siempre ha sido así. Un edificio de oficinas del siglo XXI desde el tiempo anterior al recuerdo. ¿Puede un lugar conocer el futuro? ¿Puede cambiar de apariencia? ¿Puede vagar? Siempre considero el mundo esotérico un interés de mi padre, no mío. Pues tarde. Hasta que el mundo esotérico se mete en la cabeza. Pero en este lugar sagrado al fin comprendo su devoción y su asombro. Tulu está en mi cerebro. No estás diciendo nada preocupante, Ash, cariño. Nada, 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 nada. Todo está bien. ¿Quién es Adán y quién es la columna? O sea, la columna asumo que es normal, pero... Por asumir algo. No, la columna creo que es el consejo. Interhoster. Intersección inferior. Creo que alguien está intentando evitar que vaya a algún sitio. Esto pasó la primera vez que venimos. Aquí los cristales crecen como locos. Sí, es como si trataran de detenerme. Sí, que esto creíamos que lo hizo Masha. Sí, creo que es un poco plataformeo volador. Porque van creciendo siempre al mismo ritmo. Sí, sí. Como forma de intentar detenernos... A ver, está aceptable. Es bien astral. Daños en el aire... Sí, es que nada, le ponemos el vídeo entero. Cuando Masha voló el clavo, el consejo la atacó. Eso no me gusta una mierda. Igual por eso Masha puede hablarnos, porque el consejo le ha... Registro seis partidas. Cuando se van, registro cambios, él sufrió cambios. Entidades astrales. Hola, consejo. Disculpa, es que vergüenza. Los compañeros sombras astrales actúan con hostilidad, mucha grosería. No podemos dirigir la conducta. En regiones externas no astrales. Promesa de los cruzados. Las entidades astrales no pertenecen al consejo, pero en el plano astral el consejo puede controlarlas para que no nos hagan daño. Pero en cuanto ya no están en el plano astral porque se meten en nuestra realidad, el consejo no puede hacer una puta mierda. No. Lo cual viene a querer decir que el consejo solo tiene poder en el plano astral cuando está en el plano astral. En el momento en el plano astral se mete en nuestra realidad, pierde ese poder. Igual por eso no podía evitar que cogiéramos el poder de anterior. ¿Qué quieres? Dos pájaros de un mamba. Señala el lema rápido que se parece a Trenja. Intenté salir de allí después de la explosión, pero la espina astral apareció de la nada. Me escapé, pero con daños en el área. Me apostaría al suelo de un año a que le envió el consejo. Nunca me han caído bien. Ejercen un control excesivo. Sobre tren, sobre la agencia, sobre la casa. Se inmiscuyen en todos los procesos importantes. Nada que no se pueda arreglar con algo de C4. Dos pájaros de un bombazo. Joder, qué desastre. Pero he detenido al Gis. Lo hice. Si Faden ha hecho su trabajo, la agencia está a salvo por ahora. Jesse tiene buenos motivos para detestar la agencia. Pero quizá eso sea lo que necesitamos ahora. La ha llamado Jesse. No seguirá los mismos pasos. No caerá en las mismas trampas. Marcará su propio camino. Así que, directora Faden, he aquí mi última lección. No se puede salvar a todo el mundo. Pos Faden. Sí, a veces me llama Faden, a veces me llama Jesse, a veces me llama Faden. Faden es tu nick en Twitter. Sí, sí, bastante curioso que de repente me llama Jesse. Han sido como de, de pronto tenía un poco de cariñito. Sí, pero se le ha pasado, ¿no, tío? O sea que está muertísima y opina que no se puede salvar a todo el mundo en el sentido de que no la has podido salvar a ella, claro. Sí, es posible. Estamos yendo cada vez más para abajo. Estamos yendo al fondo del clavo. Pues aquí vas a tener que salir luego. Cora un punto de control. Como ese. ¿Ya? Sí, 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 sí. Vamos a primero tomar el punto de control. Madre mía, la arena. La arena de vos. Es gracioso porque arena. Aquí directora Faden, envíen a alguien. Aquí. ¿Cómo? Hola, compañero. Como lo has hecho, no lo quiero ni saber. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo sigue funcionando esto? Es ok, es ok. Voy a escuchar esto, ¿eh? Que no te importe. Se me jodió. Y agradece que no me ponga a ver vídeos de marionetas, ¿vale? Sí, se me da. Adiós. Nadie más oye a la casa. Todos tienen los oídos llenos de mentiras. Ash, escuchaba anterior. Se nos indicó cómo entrar para que ayudásemos. Pero solo hemos sido otras víctimas del mismo parásito. Debería haber visto la urdimbre que ponía... Ay, perdón. La urdimbre que ponía, la columna, los pistola y los ID. Pero qué esperanza teníamos tras vernos arrastrados a este conflicto incomprensible para nosotros. Es que Ash me duerme. He decidido reincorporarme a la agencia en las plantas superiores para así dar fin a mi larga ausencia mientras estaba en la fundación. Me van a recibir con los brazos abiertos. Normor me la tendrá guardada por desobedecerle. Así es él. Pero me da igual. He de permanecer en la casa de memorial y ayudarle en lo que pueda. Ay, Ash. Dudo que pueda corregir el rumbo de la agencia, pero debo intentarlo. ¿Cómo he pasado tanto tiempo sin ningún propósito? ¿Sin ninguna devoción? Apenas recuerdo cómo me sentía. Me he dado cuenta de lo agradecido que le estoy a mi padre por mostrarme este camino. Ojalá pudiera decírselo. A ver, entonces Ash volvió. ¿Parece? ¿Con todo este drama y volvió? Parece, parece. Raro, 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 raro. Bueno. ¿Y ese es Ash? ¿Ese quién es? Tiene toda la pinta de que... Porque si no es Ash, Northmoor tampoco puede ser. Bueno. A morirse. Pues nada, a morirse. Intersección inferior. ¿Te ha gustado ser feliz? ¿A todos nos haría gustado? ¿Puedes, por favor? Es que no es por nada, pero te han preparado un escenario tope de guapo. Tope de chulo. Y pues queda poco feo que está la persona, está flotando ahí. Ah, es Marshall. Es Marshall. Mother of God. ¿Pero que le hizo... Marshall, habías mencionado que tú haré mal, ¿no? Pronto dejarás de reconocer. Nosotros, a ti, a él, a ella o a ellos. La familia ha muerto. Y los muros han caído. Pero... Ojos, Roj, igual. ¡Joder! El espejo arregla al inverter. Os quedáis con todo, hijos de puta. No dejaré que os quedéis con esto también. Siempre ha sido la novedad que eres. ¿Quieres creértelo? Es que, Marshall, cariño, cuando tú are ya... Estaba malamente... Igual le podías haber puesto una tirita o algo. Pues no me he visto venir que el boss final sería Marshall. No tendría que haber visto venir. Estaba demasiado preocupada pensando en Ash. Ash pa' aquí y ash pa' allá. Hasta tu biduba. Joder, es que le distrae tu compañero. Estaba agarreándole a tu compañero. Pero no le tiré granadas al pobre señor. Creo que está cambiando de fase. También puede destruir los cristales. Sí, o sea, que efectivamente sí que fue ella la que intentó detenerla. ¡No! Ah, destruir los cristales pa' traer gisos. Que son de nivel 9 los gisos. Y son explosivos, claro. Porque no es una fiesta si no invitas al menos a ti es exclusivo. ¡Tiene un pico! ¡Dios mío, eres letal! ¡Oh, no! ¡Ha despeñado a Rogelio! Se llama Rogelio, por cierto. Era muy buen chico. Tenía tres hijos. Creo que puedes romper los cristales. Uy, Borderline. No con ella. Pero... Bueno, pues sería bonito, sabes, que tuvieras. Uf, pero es que encima tiene muchísima vida esta señora. Y esto... Ah, que es que de aquí salen los gisos. Y probablemente, pues oye, pues... Bueno, como forma de... Yo no me quedo. Corpate cuerpo a cuerpo contra esta señora. Venga, venga, venga. Pisa el suelo que hay cositas. Sí, y, 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 y... No la puedes controlar. Así. Sí, trata que puedo. Porque no tenía energía. Ahora tengo más amigos. Creo que te puedo hacer lo de las cristales. Y te puedo hacer una desgracia humana, ¿eh? Ah, se puede aportar por aquí. Madre mía. ¡Buah! Se lleva el rojo este año. ¡Ay! Y el momento picó. Tenéis más peligro. Asistencia enviado. Campeón, soportar. Marcel es campeón al gis y anterior te ha mandado a quién. ¿Cómo? Anterior acaba de decir que te ha mandado a alguien. Ese chico... ¿Anterior ha sido? Sí, ese señor te lo ha mandado a anterior. ¡Shit! ¡Fuck! No bien que ayudamos, joven. Pero anterior te está ayudando. No, yo no me he quedado con la frase, pero me lo creo. O sea, que anterior es buena persona. Bueno, anterior es la parte puteada en esta situación. Esto es verdad. Pero eso significa que anterior no está aliado con el gis. Porque si estuviera aliado con el gis... Yo no creo que esté aliado con el gis, ¿no? O sea, que anterior es como su propia cosa. Sí. No aliada con el gis. Sí, sí, yo creo que va, por supuesto. Aprovechado todo el tema del gis... Recuerda que tienes el escudo y ahora te has puesto puntos de que cuando te lo quitas lo puedes mandar a tomar por culo, el escudo. Eh... ¿Sabes cómo funciona? No, pero... Nunca me miro cómo se usan los botones de este juego. Solo sé que se pueden usar. ¡Bueno! Pues ahí le he estallado en la cara. ¡Ay! ¿No hemos llamado a un señor? ¿No? ¿No hemos llamado a Rogelio? Bueno, perdón. No a Rogelio. Claro, sería a Taulfo, que es amigo de Rogelio. Es bastante buen tío también. Bueno, es la cara. No tiene hijo. No quiere tampoco. Es perfectamente valiente. Bueno, ahí rompe un poco la puerta para que salgan gisos. Ah, la puedes volver a construir. Eso parece. ¡Qué bien traído! Tienes que ir Marshall a romperla otra vez. Vas a ser... ...mi amigo. Sí, bien pensado. Bueno, vete ahí a estallar al lado de Marshall. No te arrimes mucho en Marshall. ¡Uy, pa! Se puede teleportar como los... ¡Uy, va! Fuegos artificiales. Se puede teleportar como los mineros. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y corre igual, creo. ¡Pum! ¡Uy, va! No sé dónde está. ¡Qué vida más loca, más plena! ¡Qué arena de los más guapa! Creo que esos son... Son gente con pico. Ah, vale. ¿Se han muerto todo el mundo? Se les oye chillar a los explosivos. Pero no les veo. Ah, están detrás de la pared que... ¡Levanta la piedra! Eso es. Están detrás de la pared que... ¡Ah, claro! Por eso se les oye, pero no se les ve bien traído. A ti. ¡Mírala! ¡Aquí era! Muy bien. ¡Ah, bueno! Marshall que vuela... A la cazuela. Y sí, sí, estos te los manda... Son entidades astrales. Y te las han mandado anterior. ¿Por qué? ¡Ah, no! O sea que las entidades astrales pertenecen a anterior. ¡Eh, eh! Bueno, te ha hecho un poquito un headshot. Esto es verdad. ¡Eh! Muy bien. Oye, hay muchísima vida por ahí. Sí, sí, sí. ¿Lo he visto? ¿Y eso es más entidades astrales? Uf. Pero no sé si son... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? Pues pasa que anterior te está mandando refuerzos. Pero no tengo muy claro... ¿Cómo? ¿Ni por qué? ¿Ni contra quién? ¿Cómo ha llegado ese señor ahí? No lo sé. Ese no es tuyo, ese es tuyo. Las que... No puedo apuntarles de momento. Las entidades astrales son tuyas. Ahora mismo. ¿Lo que me está haciendo esta Marshall? ¿Marshall bonita? Poderosa, simpática faraona. ¿Dónde estás? Voy a decir que... De dónde vienen las granadas. Uf. Madre mía. Qué cegada le has hecho ahí que las dejo sin tobillo. ¡Vuela, vuela! Pues que encima tiene granadas. ¿Pero qué lleva? ¿Una bolsa de contención de granadas? A ver, ¿verdad? Cuidado. Y es que... ¡Madre mía, Marshall! ¿Te hemos contado que... Nos hemos encontrado con Tomasín? Recientemente. No tendrás nada que imprimir, ¿verdad? Pues si tuvieras algo que imprimir... Lamento comunicarte... Que no va a ser posible. Por no decir... Hemos exterminado las impresoras de la agencia. En general. Un poco... Un poco por salvar así al planeta. Y un poco por ahorrar papel. En plan... En general. Ya por un término económico, incluso. Y un poco por joder, también. Pero sobre todo el tema de ahorro económico y ecológico. Vamos, gente concienciada. Una nueva directora tiene que traer nuevas medidas. Que lleven a la agencia a un lugar mejor. Y creemos que este es un lugar mejor. Donde se imprime menos. Pues se ha caído. Lamento no haber estado aquí para ayudarte, Marshall. El clavo está corrompido. Eso explica por qué el consejo no respondía. Y también la causa de los terremotos. Marshall bajó aquí para pararlo. Debería haberla acompañado. Él podría haberla salvado. ¿Tú estás segura? ¿Ya sí? Pero aún puedo salvar a las demás. Bueno. Vamos a ver si descorrompemos el clavo. A ver. Polaris quiere, pero... Ya. No estoy yo muy segura. Vamos a limpiar el clavo. No estoy yo muy convencida. Le voy a echar un poco de 4 en 1 para quitar el óxido. ¿Pero es un 1? No sé. Una cantidad. Una cantidad en 1. Vale. Estamos purgados, liberados. ¡Aleluya! La fundación está estabilizada, derrotada. Todo bien. Esperamos que mejore tu actitud lealta. Bueno, pues que os den a vosotros también. Oh, desde luego. Seamos prudentes. No tienen por qué saber que los he descubierto. Ya habrá tiempo. El consejo ahí en plan de... A ver si te portan un poquito mejor, ¿eh? Y yo sí sé. Y yo sí, bien portante, me llaman. ¿Alguien más oído? Sí. Que me he fijado que había cachos de piedra en las paredes para sacar y he pensado, pues luego vamos a tener que volver. Que si no nos pones cachos de piedra. Es que se me ha cerrado. Oh, oh. Oh. ¿Eso es el clavo? El clavo está a salvo. El gis no puede tocarlo. No hay vuelta atrás con la hemorragia astral en la fundación, pero al menos se ha cortado. También la actividad sísmica. Lo lograste, Jessie. ¿Pudiste encontrar a Marshall? Sí. Ha muerto. Murió creyendo que había salvado a la agencia. Peores formas hay de marcharse. Esta crisis me pidió por sorpresa. Ni siquiera pude preverla. Pero prometo que estaré preparada para la próxima. No hay enuncia de ninguna altura de ese, ¿verdad? Porque, a ver, ¿para qué sirve una directora si no puede llevar a su agencia a buen puerto? Quería que iba a aparecer una greta o algo por ahí. Eso es una greta. Eso es una greta. Y anterior nos estaba mirando y nos ha atacado. Pero espera un momento. Claro. Anterior hasta ahora siempre ha aparecido en la versión como gris del plano astral. Sí. Estaba apareciendo en la fundación. En la fundación, la fundación. Sí, o sea. En nuestra realidad. O sea, está detrás de... Sí, sí. Creía que sabría manejar las cosas como directora. Le hemos sacado del plano astral. Es posible. Está claro que no es nada sencillo. Tengo que escoger un rumbo para la agencia. Uno que se ciña a nuestros objetivos. No a lo del consejo. Sean los que sean. Tengo que marcar mi propio camino. My way. Por the highway. Hemos liberado anterior. Tampoco tengo muy claro dónde estamos. Porque esto muy normal no es. No, pero esto es la fundación. Sí. Pero igual lo hemos soltado en casa de Ati. Ati estará contentísimo. ¡Me voy a soltar la cucalacha, hijos de puta! ¡Arcale! Ahora que el asunto del clavo está solucionado, debería volver al ejecutivo. Pero creo que voy a seguir mirando por aquí. Me voy a teleportar entre los dos sitios según... Solo un poco más. ¿Tampo del clavo en Ormulia anterior? ¿Ha hecho algo el clavo desde que lo arreglamos? ¿Tampo? Define algo. ¿Algo rarito? Define el usual, me imaginaba. Emily. Perdón. La respuesta es un sí mayúscula. Ahora que ha recuperado la integridad, el clavo emite constantemente un campo de... Bueno, llamámoslo radiación de bajo... Parece suprimir cualquier material biológico. ¿Qué? Eso explicaría por qué aquí no crece nada. ¿Y por qué tuvo que abandonar esta zona de la agencia? ¿Qué haces ahí? Una exposición prolongada sin duda afectaría los procesos neurales. ¡Iros! Un momento. ¿Ese campo se generó cuando pulgué el clavo? Ya he pensado en eso. Pero las actores del clavo son bastante distintas de las registradas en los puntos de control pulgados. Creo que se trata de un campo autogenerado. De hecho, creo que es capaz de prevenir pasivamente la corrupción del GIS, igual que los are. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué ocurrió realmente cuando lo purgaste? Yo también me lo he estado preguntando. ¿Dejó el consejo que el GIS corrompiera el clavo? ¿Querían que yo lo purgara? De ser así, ¿por qué? ¿Campo del clavo? Ah, el campo... Vale, vale, vale. El campo que está emitiendo. Magnético, resonántico, espidifénico... ¡Largaos! ¿Qué hacéis ahí? Investigad, ¿no ves que a Emily le puede la investigación? Oye, Emily, al final nos llevamos bien, nos llevamos mal, yo necesito una información. ¿Qué sabes sobre la pila humana? Pues que fue el predecesor de Trench en el cargo. Norman es conocido por haber sido el primer director nombrado por el consejo. Antes de que encontrásemos la Casa Memorial, los directores nos escogían comisiones de viejos trajeados mientras se tomaban un coñac. Fumaban puros o lo que fuera. Ya sabes, métodos normativos sin ningún interés. Creo que la palabra que buscas es burocráticos. Sin ningún interés. O anticuados. El caso es que Norman, al final, se vio obligado a... Bueno, dejémoslo. Es curioso, los dos directores nombrados por el consejo dejaron el puesto en circunstancias inusuales. También entraron en el... Si el consejo nombró a un director, ¿qué hace para que se jubile? ¿Viva que se ponga a regalarle bofes de oro? Lo siento, Jessie, no quería entender que... No te preocupes. Si alguien se va a ir a la calle, serán ellos. Quiero decir, los informes ya dicen que esto va de pegarse tiros en la cabeza hasta que el consejo dijo, pues oye, hay una bala. ¿Qué sabes sobre la entidad llamada anterior? Está ahí detrás. No tengo ninguna información al respecto. ¿Puedes tú contarme algún detalle? Pues imagínate una especie de bicho de un solo ojo. Creo que pertenecía al consejo, pero luego pasó algo y ahora va... Por... Por separado. Interesante. A ver, siempre he querido saber si el consejo es una especie de identidad única, un grupo o una aglomeración de conciencias vinculadas. Lo que dice es sustentarle a la teoría del grupo. Aunque también podría haber experimentado una especie de exilio corporal. Aún hay demasiadas incógnitas para elaborar una hipótesis firme. Pero si el asunto te parece importante, puedo darle prioridad en futuras inversiones astrales. La suerte favorece a los que se preparan. Hazlo. ¡Hazlo! Voy a seguir investigando. Ojalá pedirle contigo, pero me faltan 30 horas de formación antes de poder hacer trabajo de campo. Ya nos encargará más de eso. ¿Eh? Oye, si veis a anterior, tiradle, no sé, un bollo o algo. El que igual tiene hambre. Anterior. No, don't be a stranger, siéntase como en casa. Bueno, tiene un significado vagamente parecido. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, ya estamos. Pues hay tres preguntas. Ah, sí. Pues vamos a ver si las encontramos. Y luego habría que mirar... Lo de los gatos. Sí, habría que volver al departamento de rumbado y demás. Señor, váyase arriba si está mal, de verdad. Le está afectando a los procesos neuronales. Le digo, Emily, de verdad. Se suponía que íbamos a hacer las cosas de forma distinta. Podéis lanzar enemigos pesados. Ya hemos comentado eso. Que tardan mucho. Y lo voy a dejar para el final. O sea, cuanto más tarde, mejor. Sistema de cuevas. Sistema de cuevas. ¿Te habías jugado a Pandera Rosa en Misión Peligrosa? No. ¿Qué coño? Si todavía nos faltaban pasillos de estos por mirar. Vale, ¿cómo se llegaba? No me acuerdo. Pues parece que por ahí hacia abajo. O sea, hacia allí. No. Y es hacia allí, hacia abajo. Vale. No, esto es... Mira el mapa. Pues mira el mapa. Ah, ahí es donde estamos. Ese piso es donde estamos. Así que por ahí. No, es que igualmente tenemos que ir a la zona de arriba. Pues, eh... Es eso. Vale. Sí, sí, es eso. Hay que encontrar... A ver, ¿cómo no hemos llegado a...? Hay un punto de control que estaba arriba. En sistema de cuevas. A ver, el sistema de cuevas es este. Fuente de la cueva. Vale. Vale. Joder. Tu, 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 tu. Joder. Hemos ido rápido... Vale. Estaba todo blanco en la ruta. Vale. Por ahí salimos. Aquí llegamos. El punto de control. Fuimos por esta. Sí. No. No. No estamos en el mismo sitio. No, estamos en el otro sitio. Bueno, pues, hagamos esto. Ya estamos. Vale. ¿Y el mapa? Hay que investigar. Esto sí que lo he investigado. Es que yo creo que es la parte de abajo, pero no sé por qué... Un lugar oculto ha encontrado. Ah, qué cuadradito es esto. Es el parque de un cacho del plano astral. Sí. No sé si podría aparecer en algún sitio, pero no aparece. Bueno, no hay más de estas. Pues nada. ¿Close rocks? Sí, volvemos a la morracia de la ruta. Cuidado. Bueno, pues no estamos para nada donde esperaba que estuviéramos. ¿Y eso? Bueno, pues a mí mí. Porque había un único minero. Muerto de risa. Este igual lo vimos desde abajo. A ver. Pues sí que deberíamos volver al departamento escoñorrado. Sí, a ver si encontramos más gatos. O en algún sitio nos explican para qué sirven. Muy guau. En el trailer del DLC salía un gato en el cortafuegos. O sea que igual deberíamos ir a buscar el gato del cortafuegos. Si es que no es una cosa graciosa que hicieron para el trailer, pero realmente no para cada juego o algo así. A ver, ¿lo pienso? No nos han dado más nivel de acceso. No. O sea, ¿vamos a vivir con nivel de acceso 6 toda la vida ya? Parece. No la aprecio. ¿Tornadil? Creo que se ha tirado. A ver, no está en el resto. Pues ahí está el tornadil. No. Vale. ¿Ves el polvo que sube? Son gaisos. Ah, vale. Ah, pues. No hay tornadil. Claro, yo es que estoy acostumbrada a que cada vez que hay polvo para arriba... Ah, pues sí. Ah, pues sí. Estaba escondido en los geysers. No me hagas esto. También tenemos pendiente el DLC de la Landwake. Pero casi que me apetece más cazar gatos. Venga, pegaos. Pong. Ahora eres mi amigo también. ¿Todo con el tornadil? Sí que se te lo porta más bengalas. Sí, porque es que cuando te tiran una bengala al lado y no te hizo daño... Es como plan, esto tiene que tener algún tipo de utilidad práctica. Pues si no, el geys no estaría perdiendo el tiempo. Que de momento, no nos hemos visto en ningún momento, ponéis a hacer macrame. Ni bolillos, ni otro tipo de actividades lúdicas no bélicas. ¿Estamos? Sí. Estamos. ¿Hemos estado aquí o no? Creo que sí. Mira el mapa. No lo sé. Vamos a seguir. Llegamos hasta la hemorragia de la cueva. A ver. Aquí. A ver. Aquí hay dos túneles. Vale. Este. Sí. A ver, otro. Justo a la derecha de este. Ah, aquí está. Vale. Aquí. Aquí nos lleva al sistema de cuevas. Bien. Que creo que nos lleva a donde queríamos ir. Es que lo que me mosquea son los tres interrogantes. Ah. Porque realmente creo que esta parte ya la hemos visitado. ¿Sabes? Lo que pasa es que está oscura porque es un nivel más inferior. Que esto ya nos ha pasado alguna vez. Que hemos mirado un mapa. Pensando que no habíamos explorado algo. Pero realmente sí está explorado. Aquí es donde vimos a los del pico por primera vez. Sí. Y los tres interrogantes son un poquito mosqueantes. Que están detrás de una... De una puerta. De una puerta. Es importante joderle todas las impresoras a tu marcelo. Sí. Sigamos por este camino. Sí. Y nos lleva hasta la puerta. Es que... Ahora a la derecha. ¿Se tiene que ser ahí? No. Derecha. No, no tiene que ser abajo. Ya estamos abajo. ¿Pues es ahí? No. Mira un momento. ¿Estamos en el piso abajo? Sí. Si está ahí... Es el piso de arriba, ¿no? Ahí hay algo. Y ahí no hemos estado. Así que tenemos que llegar ahí. Vale. Sí, sí. Lo que pasa es que no sé cómo. Porque no subimos lo suficiente. Vamos a estar un poco más alto. Ahora se me burro. ¡Hostia, macho! Claro, tiene sentido. No es como si tuviéramos una habilidad nueva que tenemos que usar para específicamente llegar a sitios más altos. El chasm. Sí. Vale, se ha rotado la piedra. Vale, primero esto. Que no hay nada. Ah, para joder. Y ahora vamos a otro sitio. Chasm. Sí. ¿Qué gente más maja la que puso estas gargantitas? Abismo. Oh, this is me. No, y no es necesario. No. Ah. Ajá. Eso es conectar con cosas. Romper las rocas aquí a la izquierda. Lo había confundido con decoración. Grabación encontrada. ¿Qué? Usa el objeto alterado. ¿Objeto alterado? No, no es objeto de poder. Escapar del abismo. Sí, que yo sepa no estoy atrapado. Yo no quiero entrar ahí. ¿Puerta? No. Ah, el objetivo está al fondo. Bueno, pues vamos al abismo donde encontraremos a Artorias. Documento. Ah, trasfondo. La creación de este objeto ha dado lugar a numerosos estudios y debates. Fue el producto de los primeros intentos por parte de la agencia en grabar a Entidad A001 durante la operación Bajamar. Un agente consiguió esconderse en una zona frecuentada por Arti, Entidad A001, e inmediatamente empezó a grabarle. Este agente notificó que la cámara de vídeo no mostraba ninguna señal de alteración durante la grabación. Posteriormente, durante el análisis de la grabación, su efecto alterado hipnotizó al personal de investigación. Se tomaron las medidas pertinentes y se inició el proceso de evaluación de la alteración. Nunca antes había tenido lugar una participación tan estrecha del personal de la agencia en la creación de un objeto alterado. Se procedió rápidamente a repetir el experimento, pero los resultados ya nunca fueron los mismos. La grabación simplemente dejó de ser útil en todos los intentos subsiguientes, porque Arti se dio cuenta. Este suceso generó un gran debate sobre si los objetos alterados son creación deliberada o no de entidades paranormales. Poco después se prohibió la ejecución de experimentos siminales, consultar los detalles en el acta de Ash, pues se había llegado a la conclusión de que crear objetos alterados era un acto en el que la agencia no debía participar. Hombre, pues un poco. Me encanta, es... Grabar a Censurado era a ti. ¿Quién era? A ti. A ti. El propósito... ¡Uuuh! ¿La cantidad del consejo? Treinta segundos, uuuh, aquí se han explayado. Otra crisis jornada de trabajo resuelta. Pero no se permite, disfruta del escrutinio. No nos contacten. Dile a la secuaz, po, espía que se vaya. ¡Uuuh, por favor, inmediatamente! Antes de que sea hora de empezar de venir. La próxima tarea, capítulo, fase. ¿Pero dónde estaremos contigo? Jessy, dale la enfada en tu puta. Ay, consejo, cómo te haces de querer. Me gusta mucho lo de... Ya está, ya lo has resuelto, ¿eh? Ya te puedes llevar a la... Es que nos está picando. Nos mira mucho. Te la puedes llevar. Es que no me... Es que no para de hacer pruebas. Es que es muy desagradable. Puedes llevártela. Por favor, llévatela. También está la parte de... Siguiente fase. Que no han dicho nada de DLCs. Así que igual, Control 2. Oye, pensáis, ¿se refería a otro DLC? El de... Ah, el de Alan Wake. Que existe. No nos gusta que exista. Pero existe. No, si hay un Control 2 lo vamos a jugar con la fuerza unida. No, sí, claro. Esto es verdad. Pero esto todavía no ha acabado. Lo de Jessie Parral Island... Ay, haciéndose de querer ahí buscando el cariñito. Sí, estamos volviendo a caer. Es que está volviendo... Ya ha salido varias veces el tema de... De misma... De que son misma persona quizá y no sé qué hostias. Esa era una movida que decía Dylan para poner nerviosas. Ah, pues no. Igual esto es donde estaba el VHS. Pues igual. Usa el objeto enterado. Bueno, habrá que ir por el agujero. O sea, hay que encontrar el objeto enterado. O sea, primero hay que entrar en el... Ajá. Bueno, bien. No veo nada. Quizá debería haberme preparado mejor. 16. Oh, ¿eh? Pues... Igual tendríamos que hacer una linterna. Bueno, ayúdame. 15. No, hay 16. Ahí me has falta. La música es de combate, pero no es la misma que el GIS. La luz. La luz. Otro televisor. ¿Recuerdas cuando las instrucciones nos decían... Usa la telequinesis para iluminar el sitio? Ajá. Pues aquí estamos. Pues aquí estamos iluminando. Cuánta oscuridad se oye a ti. ¿Cómo se supone que voy a arrastrar esto fuera de aquí? Ah, te lo tienes que llevar. No. Está bien que las barras de vida... Ayuden. Pues un poco. ¿No había otro? Me da la sensación de que había otro. Sí, ¿vale? Vete a pelear al lado de la tele. Bien pensado. Ah, pues ya se meten ellos. Resulta que había más de dos. Miran, es que bien este plano de ellos dos. Amuñándose la cara. Uno al otro. Ahí. Lucha fratricida. Y tú llevándote la tele. Uy. Esta malta. Vale. ¿Y esta sentida es de donde puñeca sale? ¿No son las de alta nuestra? Uy, espera. ¿Tienen cuatro brazos? Sí, creo que sí. No, esto es generoso. Ah. ¿En el tema de alta me había parecido que tenía cuatro brazos? Bueno, pues nada. ¿Me seguís o...? No. Sí, vamos. Uy, 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 uy. Joder. Gente de estrellas, bueno, ¿para qué voy a poner el texto? Bueno. Sí, no ponemos el texto, no pasa nada. Se avisa. No pasa nada, Jesse. Todo va bien. Pero que no se te caiga el televisor. Está mi cara en el televisor. Está tu cara. Sí, la pared. Sí, la pared. A ver si vemos. Ah. A ver, sí. No, ahora es Ati. Es Ati, es Ati. Estaba Jesse hace un momento. Qué fuerte. Alguien ha grabado a Ati barriendo con cero vana. Claro, es la grabación de Ati. Sí. ¿Yo por qué he visto a Jesse? Claro, ahí. Eh, algo. No. Igual me va a poder decir que era Jesse. Igual yo he visto una cara y me he emocionado. Creo que todo este capítulo debería tener aviso de luces parpadeantes y a mí me iré. Sí. Venga, nos vamos. Porque es que la parte... Esto igual no es luz parpadeante, pero muy apañado tampoco es. Ah, de aquí salías. No. No? Ah, vale. Muchas puertas. O sea, hay que dispararme atrás. Sí, como que... Porque piensas que todavía lo llevamos, ¿sabes? Como que no hemos tirado la tele los 90 metros que hemos podido ahí. Mira, iba cantando más a gusto, más a gusto. Las dao a... Mira, ahí está. No, no es él. Ah, sí, sí, es una personita. No, eso es la sombra. Es la personita pequeña esta delante, ¿ves? Ah, mira. Vale, lo veo, lo veo. Si no, sería una personita gigante. Podría estar más cerca de lo que pensaba. Sería en plan... Attack on Titan, versión persona gris. Vale. Cuidado con la tele. Qué escara. Jesse, debes escapar del abismo usando este objeto de poder. Jesse. Ah, me reo con la tele. Menos mal, bien destructible. Menos mal. Menos mal. Madre mía. Madre mía, cómo va la vida, ¿eh? Ahí va a ti cantando su tango, o su canción, lo que sea. Yo creo que se sabe como tres canciones, que lo respeto, porque yo enteras, enteras, igual me sé dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Había un cuadraico de luz Si has dejado tirado por ahí Que yo creo que habría que conectar aquí Quizá incluso para iluminar esta zona Ah, es que estaba mirando a los enemigos Y no veía el cuadro Pues si era para iluminar esta zona Fíjate Si, estaba mirando Es que se me pasa que entre que estaba oscuro Y son negros Como un gato en un barreño petróleo Pues Ojalá encontre al gato negro Ay, estaría muy bien Encontrar al gato negro Es uno de los objetivos de mi vida ahora Encontrar todos los gatos Los gatos también es un objetivo a completar en el juego Así que sí, es un objetivo Pero no os pegáis que ahora sois los dos amigos Sí ¿Había otro o nos hemos matado ya? Pues tiene que haber porque todavía suena la música Pero cuantos hay Pues si, ¿cómo por esto te dejan iluminar la sala? Porque es que hay 200 millones O sea, básicamente la oscuridad eran todos bichos de estos puestos unos encima de otros Ya está De hecho probablemente me podría haber ido con la tele en esta Pues quizá, pero oye, te habrías perdido el momento de hacer millones de amigos Que nadie me está deteniendo realmente La cara de Ati por ahí Que bien traído Si lo hago 10 metros me hago daño Así que voy a intentarlo a 15 Sí, 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 sí No, bien traído Oye, pero que le grabaron un look de 10 segundos de él barriendo Ah, y de aquí salimos por la puerta aquella Que no podíamos abrir, quizá Bueno, igual no Eso está ahí abajo Bueno, no No sé Otra de estallos Spin astral, spin astral Uh, pues está al ladísimo, eh Ah ¿Eh? Un poco ¿Tienes que puedes romper esas piedras? Sí, sí Estoy viendo Por dónde ir Ojo, es que mi mapa no ayudaría un poco, eh Por ahí Bueno Vale Hola Hola ¿Qué es a eso? A ver Tele A ti, por favor Ah Vale, una impresora Y ¿Otra impresora quizá? Dos impresores Dos unidades de impresión Vale, bien Ay, perdón Mira Que no nos den nunca nada importante y frágil Que no nos den nunca Más os vale Más os vale Por vuestro bien No darnos nada frágil O sea, Tomasín Ha derrumbado Una pared Tú no despistes No despistes No vayas aquí Ay, Tomasín No, no, no Tú has visto lo que le has hecho a la tele No No le pasa nada a la tele Cuando vayamos a intentar cambiar esta tele O sea La garantía ya Te digo yo Que no nos despistes Porque iba a cambiar esta tele Es indestructible A ver, yo sé Ahora Porque está maldita, eh ¿Quién lo dice? Literalmente Te están haciendo salir del abismo con ella Porque está maldita Creo que lo maldito se lo va a echar, sí Uy, va Hola Joder, parecen arañitas Me parecen hasta en el nivel 15 Parece que tiene nivel 15, sí Pero bueno, ya cuando lo de afir nos pelamos a gente nivel 30 O sea Sí, pero entonces me dieron poderes extras Sí Entonces es un problema De una hostia Me han quitado toda la vida Bueno, me ha quedado que te la has puesto súper alta, eh ¿Lo has pensado? Que es súper guay que te hayas puesto la vida tan alta Que quienquiera que te recomiendo ponerte la vida alta Qué razón tenía Qué bien lo que le había pensado Sí, 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 sí ¿Tira la tele? Es que no salimos de aquí con la tele Nosotros quizás sí Pero la tele La tele no sale La tele de aquí ya no se va Certificado Joder Jesse, ¿has pensado en invertir en pociones? Como vuelvas a escuñar la tele Contra la piedra más cercana Es que yo no sé que mi corazón vaya a poder soportarlo, eh No, no, no creo Ah, por aquí venías Lo tienes que ¿No? No Se confunde mucho este sitio Estoy en la quinta puñeta En la quinta puñeta estás Confunde mucho este sitio Estoy todo el rato pensando que por aquí ya has pasado Ojalá Joder Fuck Vale, entonces ¿qué hacemos? Ay, que te la has dejado aquí dentro Sí Tienes que darle con melé Y coger la tele Ah, vale Este es el camino Parece A ver, a ver Vale Y ahora está la espina comiéndose la tele Vamos a llevar de vuelta A ver, primero Vamos a ver esta parte de aquí ¿Qué hay algo? Mierda, ha salido Creía que la había atrapado Para iluminar esta zona también Bien pensado Tienes que andarte preocupando de las luces Bueno, bien Ahí se puede romper algo Sí Perdón Yo antes rompería aquí y pasaría la tele Ah ¿Para qué? Pues para que no te preocupes por la espina Aquí como no preocuparme por la espina ¿Qué te refieres con no preocuparte con la espina? Me refiero Si el camino sabemos que está para allá Sí Y Pues igual la espina se empieza a matar con esa gente Esa es la Yo no sé qué está pasando ya Bueno, si el camino sabemos que está para allá Y la espina está abajo Porque está distraída Yo rompería la barrera de arriba Pasaría la tele Y así al menos sabría que la tele está al otro lado del muro Y la espina no puede darme por saco O sea, no Pero no está atacando a la tele ni nada O sea Sí, correcto Pero mientras Para tú, para poder cruzar Por esa puerta Joder Sí Vale La movida es En las rocas de arriba Sí Tú tienes que dejar la tele Arrearle a las rocas Sí Coger la tele y pasar Vale Por lo tanto no lo puedes hacer particularmente rápido Vale Ahora entiendo a qué te referías Ay, pues ya está Pues ya es Igual te tienes que poner otras modificaciones No, eso no es Lo intentaremos otro día De hecho, sinceramente Voy a mirar una guía Y voy a mirar Qué recompensa hay de hacer eso Para ver si realmente vale la pena hacerlo, ¿no? Porque hay que volver a hacerlo desde el principio Vamos a hacer una gran mola, básicamente Que lo hemos intentado y luego lo dejamos Que lo intentamos, no Lo conseguimos y dijimos Bueno, pues chao Y otro día, sí, eso Espero no se le guste ¿Qué hemos hecho aquí? Ah, no, sí Hemos solucionado lo del clavo Hemos hecho un montón No, eso lo decimos en el anterior Mira, no lo sé Despide el capítulo Todo está bien Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!